wez tamo en vivo sube 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 el mic mic que vamos pa la gozadera, full baby cheki 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 cheki. rtomo eh, dame una vueltita otra vez. cheki 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 Checky, 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 checky,etter y tú la ves, como hace lo suyo tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es para toda la peba que se ponen rabiosa. Están peligrosas, con la curva nitrosa. Se cae la casa cuando ella rompe la rosa. Terremoto, 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 dale duro. Terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca Tu a la sandunca en ese bumper te choca, choca Tu no bailas como yo, tu no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Cheki, 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 cheki Cheki, 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 cheki Cheki, 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 cheki Como es, dame una vueltita otra vez Cheki, 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 cheki Cheki, 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 cheki Jackie, tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa, y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas bien candela, hay que llevarla pa' la vieja escuela. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás. Tra, 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 tra. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás. Tra, tra, tra. Con tu y jean siente arduro y cuando le rozó el booty, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve, soparle rap a caso sin llevar una nueve. Se explota como un peine y yo exploto como un largo. Me debe la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo que se come este barco. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. ¿Tú la ves? Tiene una asaduca en esos pies. Terremoto, terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto, está en el duro. Terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto, fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene Vamo' a ver como lo sostiene con el Cheaky, 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 Cheaky wegge Grupo Cheaky, 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 Cheaky Cheaky, Cheaky, Cheaky como ese Dame una vueltita otra vez Echequi, Cheaky, Cheaky, Cheaky regime Chequeyatrevdح, Oh, y tu la ves Como ella te vira al revés Ay, en la zona E Ajá El Daddy Yankee, rey del micro, en la impro, como me filtro, por eso chistro. DJ Urba, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba. Oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen. One Take. Oye, Rome, que pa' la rumba.